hola hola a todos somos la familia pérez salud hija los estamos invitando para este sábado 22 de abril a que nos acompañen allá en la provincia la provincia san cristóbal pues haremos un churrasco pérez no y pues allá la frater en la frater ciudad san cristóbal estará sonando el mariachi betania nada más y nada menos de y también estará sonando el hermano ramón gonzález así que también los de sonido les pediré que suene en el ipod no por favor aprovechando aprovechando les quiero pedir a los los patojos de sonido que por favor cuando pongan la música le pongan volumen así volumen ya vieron por qué les digo que le pongan volumen así así también jóvenes habrá una rifa de una chiva como que había claro que si no con qué vamos a hacer el churrascón pérez bueno bueno pues ahí no la arreglamos ahí no la arreglamos no a las 14 30 de acuerdo ciudad frater ciudad san cristóbal a los esperamos te invita la red de matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados entrada gratuita